ECO Mundial te presenta a Suiza, integrante del Grupo E de la Copa del Mundo. Un país que supo organizar un torneo mundial, el de 1954, donde su selección alcanzó los cuartos de final, siendo una de las mejores performances junto con las de Italia 34 y Francia 38. Llegó a octavos de final en Estados Unidos 94, Alemania 2006 y Brasil 2014, donde le costó mucho a la Argentina, que solo alcanzó el triunfo en el alargue con el gol de Di María tras pase de Messi. El resto de la historia es de quedarse en la fase de grupos o no clasificar para los mundiales. Es su undécima participación, cuarta consecutiva, tras haber quedado segundo detrás de Portugal en la zona europea y superar en el repechaje a Irlanda del Norte 1-0 y 0-0. Su entrenador es el bosnio-croata suizo Vladimir Petkovic, que ya dirigió al equipo en Brasil 2014. Su máxima figura es Sherdan Shakiri, un volante nacido en Kosovo y que ha pasado por las principales ligas europeas, Bayern Múnich, Inter y ahora en el Stoke City, y que tiene dos mundiales diputados. El arquero Sommer es del Borussia Mönchengladbach, los laterales Lich Steiner de la Juventus y Ricardo Rodríguez del Milan, el volante del Arsenal, Xhaka, y la promesa de Mbolo, el joven centro delantero del Schalke 04. Suiza tendrá un difícil debut ante Brasil el domingo 17 de junio, el viernes 22 con Serbia y el miércoles 27 cierra con Costa Rica. Eco Mundial te presentó a uno de los equipos integrantes del grupo E de la Copa del Mundo, Suiza.